El clásico se titula Chuy Espinosa, suénale. Los galleros apostaban a muerte, y la muerte su plan estudiaba. No venían por el rojo ni el verde, sino por alguien más que pesaba. Terminó la jugada de gallo, y empezó a retirarse la gente. Cuando Chuy Espinosa salía, alguien le tocaba la muerte. Por la espalda le llevó ese día, y murió sin poder defenderse. Ahí para la escorta personal, Ejera Sequeida, Leal, Diolo, Oriana. No era fácil llegarle de frente, y a la pro se las había dado. Era gallo de tierra caliente. Al peligro estaba acostumbrado, como no iba a ser hombre valiente, si era 100% Michoacán. Y así suena Tony López, y su original, sangre de armadillo. No se sabe por qué lo mataron, se sospecha que fue por envía. Porque Chuy Espinosa no era grande, de repente se fue para arriba. Y pues ya no podía con el hombre, por eso le quitaron la vida. Su pasión en la vida los duele, y también las hermosas mujeres. Y se liga en los carros del año, pero el dinero le daba placer. Cada rato jalaba la banca, pero siempre cumple a sus deberes. Adiós compa Jesús Espinosa, tus amigos jamás te olvidamos. California, Malismo y la cruz, los terrenos que juntos pisamos. Que bonito tema, que bonito. Saludos a mi buen amigo, saludos a mi buen amigo de Audiosistema. Julián, sus amigos Tony López y su sangre de armadillo. Ayer.